¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hoy nos reencontramos aquí después de semanas que hemos estado ausentes. Ustedes se deben imaginar por qué, porque estamos atravesando esta tremenda, gran pandemia que nos ha tenido a todos. Sí, en nuestras casitas, cuidándonos, resguardándonos, ¿cierto? El bienestar, la salud de nuestras familias. Ahora, así como ustedes lo están haciendo perfectamente en sus casas, nosotros también lo hemos estado haciendo, pero no aguantábamos más. La verdad es que queríamos estar junto a ustedes, queríamos compartir, aunque sea a la distancia, aunque sea cada uno en su casa, pero queríamos saber cómo están ustedes y queríamos compartirlo también, cómo lo estamos haciendo nosotros, qué es de nuestras vidas, y también llevarles, como siempre, toda la entretención y buena onda hasta ese rinconcito de su bar donde tienen ahora el televisor prendido. Así que hoy día estamos de vuelta, como siempre, junto a este gran, gran grupete de amigos, Calla Entrada, Matita Rami, Peléito, Cristian Trau, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo están? A mí me pasa que un poco con una sensación como de emoción, JP, yo no sé si a ustedes, pero esto de estar tan lejos de todo el mundo, es como, qué rico reencontrarse, que igual es loco, es una forma distinta, pero finalmente es estar conectado, y hoy día tenemos la suerte de la tecnología, ya no solo vernos con la gente que queremos, sino que incluso compartir con el público en su casa. Yo encuentro que de verdad un privilegio poder estar hoy día juntos, qué rico, un gusto verlo, lo he echado de menos. Nosotros también, Matita, sin duda. Camilita, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por esa animosa bienvenida a JP, yo creo que la gente también la estaba esperando desde hace mucho tiempo. Aprovecho inmediatamente la pantalla de la red para poder darle las gracias a todos quienes durante todo este tiempo me estuvieron mandando mensajes en los programas de todos los sábados y los domingos del Pasemos las 12, que hoy no obviamente lo repetimos, estuvimos ahí jugando un poquito con nuestros capítulos, y la gente siempre estuvo muy a pendiente de nosotros cuatro, del programa, de los invitados. Ahora volvemos, volvemos con todo para sumarnos en estas noches fuera, alegrarles un poco el final de la semana, y la gente estuvo muy contenta, obviamente con mucha paciencia en esta cuarentena, como todos, en esta cuarentena total que estamos viviendo ya desde varios días, así es que la cuarentena pasemos las 12. Oye, ¿y qué manera de pasar la cuarentena con esa energía, con ese ánimo que tenemos? Imagínate, Peladito, yo no sé si estás celebrando año nuevo, Peladito, estamos en cuarentena, está con problemas a la vista, ¿qué le pasa a usted con ese lente? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sí, algo parecido, ya me estoy poniendo el antifaz y todo el cotillón, porque como vamos, yo creo que vamos a pasar el año nuevo así, en nuestras casas, nos vamos a tener que darles el abrazo a la distancia, como yo se los envío a ustedes, queridos amigos míos, que los he hecho tanto, pero tanto de menos, me uno a las palabras de Maquita, y tú ya están bien, mi querido JP, también muchas gracias a todos los que nos han acompañado durante estos fines de semana que han pasado, volvemos con esta nueva versión de Pasemos las 12, espero que lo pasen muy bien, y podamos ser una compañía en estas noches de cuarentena y toquequea aquí en nuestro país y en el mundo entero. Oye, Pelaguito, sin duda que nosotros igual hemos tratado de estar cerca, hemos hecho algunos videos, hemos estado con Pasemos las 12 a través de redes sociales, también interactuando con distinta gente, con distintos invitados, hemos estado tratando de mantener esa conexión, pero no hacía falta estar en las pantallas, ¿no es cierto?, de la red de televisión abierta, para sin duda poder llegar a mucha más gente y poder compartir, ¿no es cierto?, estas noches de sábado y domingo, y entregar lo que nosotros habitualmente hacemos, que es buena onda, que es energía, que es entretención, así que hoy día no se van a salvar, ¿eh?, aun cuando no estemos en estudio, no se van a salvar, tengan su vasito de shot al lado, preparen esas respuestas que ustedes siempre saben inventar, porque tienen respuesta para todo, porque vamos a vivir momentos cómodos, y otros no muy cómodos. Estén todos preparados. Maquita, ¿cómo lo ha hecho usted? Primero, porque quiero saber un poquito de esta cuarentena, a pesar de que internamente hemos hablado, pero quiero saber cómo lo ha hecho usted, por ejemplo, con su niño, ahora que estamos en cuarentena total, que tenemos que estar 100% dentro de nuestros hogares, ¿cómo lo ha hecho con los niños, con la gente, digamos, ahí en su casa? ¿Cómo ha vivido esta cuarentena, Maquita? Otra cosa es que ha sido una sensación, hay sentimientos encontrados con esto, porque la verdad que es loco, yo creo que yo nunca había estado tanto tiempo en mi casa, y te lo juro que es súper loco, pero entre la pega, la vida misma, los niños van al colegio normalmente, y como que uno se topa en las mañanas y en las noches, el día de semana al menos, y esto de que están en el colegio, mi hija ha tenido clases todo el tiempo, en una de las semanas de vacaciones, por supuesto, y se levantan un cuarto de la ocho, bueno, mucho más tarde que antes, pero sabéis que ha sido un poco estresante, por ejemplo, con la más chica me toca súper duro, súper duro porque se aburre en el computador, digamos, es fácil mantenerla ahí así, y después de que se acaba la clase, o sea, ya, de verdad que es, no, 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 así como, ay, me entero mal, además yo tampoco me acuerdo ya de nada, no sé, te lo juro que me he sentido superior, el otro día mandé un mail, te lo juro, el otro día mandé un mail a la profesora, y le pongo así como, porfa, me sé tu ayuda, no, no, no sé qué hacer, ¿sabes? en verdad, estoy un poco superada, y ella muy buena, me contestó que me lo tomara con calma, que no me estresara, eso mismo, pero ¿sabes qué? en el sitio de trabajo es mal, hoy día ya estoy relajada, si lo hace bien, y si no, también, ¿sabes? yo creo que todos pasamos por esa etapa, esa etapa como de frustrarse un poco, de sentirse un poquito mal, de, al principio no habían ganas de hacer tareas con los hijos, yo tengo una chica, de, era su, era su primer año en el colegio, alcanzó, no, 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 no conoce todavía a sus compañeros, los conocimos un poquito, pero yo también inicialmente me sentía así, un poquito como complicado, con la sensación de que puedo hacer más, pero no tengo tantas ganas, Maquita, absolutamente normal, todo el mundo pasaba por lo mismo, hay recomendaciones de psicólogos, que dicen que no hay que estresarse, que hay que tomárselo con calma, Cami, usted, Cami, usted, usted, se está preparando ya para una eventual salida de cuarentena, pensado, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Tiene alguna proyección de, o estamos pasando el día a día, y viviendo el día a día nada más? Hoy, es, es complejo, porque yo creo que hasta las mismas, eh, versiones oficiales, se han ido suspendiendo un poco de lo que ha pasado a nivel mundial, a nivel país, eh, se han tomado medidas y todo, que yo creo que básicamente está, está ok, está perfecto, porque es un gran método de prevención, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que sabemos que trae consecuencias muy grandes, como, eh, la cesantía, y la gente que lamentablemente, muchas veces le cuesta llevar incluso la comida a la mesa, con esta, con esta falta de ingresos laborales, sin embargo, es una buena, media precaución, y yo creo que vamos piano piano, o sea, vamos más lento, hay que tener, si ya hemos formado una paciencia durante este tiempo, de llevarnos bien en la casa con, con la familia, pero de repente uno como que, también necesita un espacio, viene un ahogo, el poder salir a caminar a la calle, en fin, si ya hemos formado esa paciencia, y lo hemos ido adaptando, creo, que el cambio, sobre todo para Chile, acuérdense que, que se viene un, un periodo de votación, como que creo que de verdad, emocionalmente, vienen hartas cosas súper importantes para nosotros, y si creíamos que esto está así como ahora, yo creo que estamos, lamentablemente, recién empezando, no es por ser pesimista, ni nada, simplemente, lo digo, en verdad, como para que nos adaptemos, para que este método, este programa, que estamos haciendo, porque hoy hay llamadas, las relaciones que tenemos hoy en día, a través de internet, con nuestras familias, desde lejos, es un, es una nueva, es una nueva vida, entonces, yo diría que esto, falta un poco más, falta, y, y la vacuna, que si ya se está trabajando, y al parecer, si ha tenido buenos resultados, eso también va a acelerar, el proceso de, de nuestras cuarentenas, y todo. Ojalá, pues todos estamos esperando, que esas noticias, que hemos visto, en algunos medios de comunicación, ojalá, que se materialicen, que sean reales, y ojalá, que pronto, 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 se puedan cortar alguna cura, para esto, para que podamos volver, a la normalidad, mientras tanto, peladito, como ha sido su nueva normalidad, como lo ha pasado usted, en la casa, usted ahí está, está con su señora, compartiendo, esta cuarentena, cuéntenos un poco, peladito, los eventos, que usted, todos, estamos acostumbrados, a ver al pelado animador, ¿cómo ha soportado, este pelado, con ese ánimo que tiene, con esa energía que tiene, encerrado en la casa? Como tú lo has dicho, animándome yo mismo, básicamente, me despierto de mañana, miro al espejo, empiezo, vamos, que se puede un día más, pero, sí, bueno, estoy con mi esposa, estoy con el Lucas, que es mi mascota, también con nuestra, una de nuestras hijas, aquí compartiendo, y siendo súper estricto, para que esto, no se propague, gracias a Dios, donde estoy yo, en la comuna de Calera de Tango, no ha pasado, no hemos tenido, grandes contagiados, sin embargo, igual nunca, hay que bajar los brazos, porque este virus, es súper contagioso, y, y en cualquier momento, nos puede atacar, a cualquiera, pero bueno, la cosa es, sí, pero lo bueno, pero bueno, la cosa es pasarlo bien, es divertirnos, es tratar de distraernos, y yo sé, JP, que tú nos tienes, algo preparado, sin duda, JP, yo creo que tú contís, qué hay hecho, cómo ha sido, Pati, estáis solo, dónde estáis, y tú también, esa, 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 ya, si no me puede pedir intimidad, no quiero intimidad, no me puede contarle igual, mira, yo, yo, yo lo que más rescato, de esta, de esta cuarentena, digamos, de este periodo, de este cierro, sin duda, yo soy súper hiperquinético, paso de un lado para otro, de un modo alto, entonces, al principio fue muy duro, como todas las cosas, al principio muy duro, pero después, con el tiempo, he logrado como acostumbrarme, y he empezado a tratar de disfrutar de las cosas lindas, que esta cuarentena me ha dejado, o por ejemplo, tener tiempo para reflexionar sobre ciertas cosas, que uno habitualmente en el día a día no lo hace, porque uno está una cosa u otra, acá hay tiempo para pensar, porque tenés ratos ociosos, espacios ociosos, por lo tanto pensar, en las cosas de repente, más simples de la vida, que uno no está acostumbrado a hacerlo, hace muy bien, y segundo, a mí me ha dejado algo muy maravilloso esta cuarentena, que es compartir, ya llevo casi dos meses, estando todos los días, durmiendo, despertando con mi hija, así que, yo en verdad, ha sido un periodo difícil para todos, pero a mí en verdad, ha sido maravilloso esta cuarentena, por lo que me ha dejado, y la voy a recordar, siempre, porque ha sido un periodo más largo, que hemos estado con mi hijita, los dos juntos, así que ha sido un plato tremendo. Está seguro que todo el mundo, la va a recordar por siempre. Sí, pero vamos a recordarla con algo positivo, pelado, con algo positivo, claro. Obvio, es distinto, mirándola en el vaso medio lleno. ¿Hablando de vaso medio lleno? No. Pelaita, ha tenido razón que sea, vamos a jugar, yo les tengo preparadas unas preguntas, unas preguntas, en donde yo les quiero nombrar algunas situaciones, y la idea es que ustedes traten de adivinar, quién las vivió, dentro de nosotros mismos. ¿Ya? ¿Ok? Ah, ok. Dale. Perfecto, ¿Ya? Vamos con el primer día, para que nos conozcamos más nosotros, y para que también la gente en la casa, nos conozca un poquito más. Por ejemplo, Pelado ahora, está poniéndose el disfraz, que se pone todos los sábados, en la noche, después del programa. Pelado, Pelado Bebeto. Sí, me dice. ¿Qué me gusta salir pelotas bailando? Sí. Uno de nosotros cuatro, uno de nosotros cuatro, dijo en algún momento, que ha estado un año, sin tener relaciones sexuales. ¿Quién habrán sido? Un añito, doce meses, sin relaciones sexuales. Mira, interesante. Yo creo que, yo creo que ninguno de los cuatro, si no, no estaríamos haciendo programa, estaríamos probablemente, en algún cerro, con depresión. ¿Qué me gusta salir pelado? Yo creo que el pelado, porque me llevo el pelado, me llevo el pelado, y un año por todo. Me costaron el agua. Después de, después de tantas estaciones 21, no más. Pérate, JP, tú también estáis participando, ¿no? Sí. Absolutamente. Yo puedo estar engañándolo a ustedes, es una pregunta que... No, pero tú no me tinkáis, no me tinkáis, ¿cómo pasa? ¿Por qué? No te veo chastado. No te veo, tranquilito, ¿qué pasa? Espera, no me va a ser. No. ¿Qué más que el proyecto? No, de un hombre muy activo. ¡Adiós! Bueno, sí. Ay, no sé, yo, yo pienso en alguien, creo que puede ser, la Macarran. ¿Por qué? El pelo, esta mujer, ¿cómo puede ser ella? Desde que la he visto en televisión, nunca la he visto diferente. De hecho, fíjate que en la casa de la Maquita, solamente ella tiene luz para gastar todo puro, porque ya después tiene el panorama listo. Claro. Se iluminada, yo solamente, ¿viste? Sí, claro. ¿Por qué la Macarran? No sé, porque me tinka, nomás como una intuición. No voy a decir eso como de los hombres, las mujeres sí, no, como que quiero que es muy personal. Hay personas que de verdad piensan que de repente es como, es como necesario, o se encierran un poco. No sé, a mí me ha pasado, no, no, no la que esta cantidad de tiempo que estamos diciendo de algunos de nosotros. ¿De cuánto tiempo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Meses puede ser un año también? ¿12 meses es un año? Claro, 11 meses, ¿está? Claro. No, no sé. Pero una única gato. La Maca. La Maca. Yo dije que el pelado. Yo pienso que JP, no voy a dar, es JP. Para tirar algún nombre, JP. Que levante la mano, que en cual de los otros cuatro fue el que estuvo un año sin sexo. No. Camila, traje. La chuntea, soy demasiado, tengo buen ojo. Sí, pero ¿sabes qué? Que no soy una diversión, no soy una diversión. Cuenta, cuenta, cuenta. Esto tiene que ver, más que con, mal que, con paz, es como, con un proceso vivido, que fue mi separación. Cuando yo me separé, de mi primer matrimonio, fue un tema súper así como power, muy power, para mí, emocionalmente, familiarmente, con mi niñita, como que me perdí como la energía de la cosa, o sea, trabajaba mucho más de lo que trabajaba, y me pasaron como un montón de cosas que hicieron como que en realidad no hubiese tiempo para, ni para el amor, ni para el sexo, ni para nada. En realidad, que no fuese la pedo a las niñitas, ¿cachai? No fue muy programado, pero sí fue hasta rato. No sé si fue una... Yo creo, yo creo que, que algo, siendo un proceso que, que, que muchos pueden pasar, y que muchos pueden optar por lo mismo, pero, una bolilla, pero, cosas que pasan en la casa, una bolilla, pero, en ese año, y te quiero preguntar, y perdón, si estoy siendo empatudo en preguntarte, pero si no corresponde, y me lo frenas, y me frenas, y no tienes como mandarme para mi casa, porque estoy acá, pero, pero, en ese año, digamos, de, de nada, de nada que nada, hubo algún apoyo, no sé, voy a ver a mi juguete, pues. No, pero sabéis por qué no, porque si tuvieses sola, quizá, estando bien, podría entretenerme de cualquier forma, o sea, de mirando tele, o sea, tele me refiero a alguna cosa entretenida, que pudiera motivarme, o pues, otra cosa, pero, en este caso, insisto, que no era un tema de, así como, pobrecita que no tiene, no, era un tema de cabeza, que estaba conectado, con otras cosas, muy desconectadas, de esa parte de mí, de mí misma, entonces, como, no, 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 bloqueaste, básicamente, maquita, vamos a la siguiente pregunta, a todo esto, peladito, cuánto es el tiempo máximo que hay estado sin, tres meses, tres meses, yo creo, sí, sí, no más que, vamos a la siguiente, siguiente situación, oye, la próxima situación, más que pregunta, le voy a decir lo siguiente, a alguien, a alguno de nosotros cuatro, no le gustó un apodo, que en algún momento, al parecer, le pusieron, que era, very good, yo aquí que pillo, les digo al Piro, que yo no soy, yo no soy, pero very good, muy bien, nadie te crea, sí, muy bien, muy bueno, very good, very good, ¿por qué? ¿quién, quién creen ustedes, que fue, Cami, ¿quién crees tú, que fue? Yo creo que, precisamente, eres tú, Juan Pablo, ¿estás diciendo que estoy trabajando de persuadir? Yo te diría, yo te diría, sí, sí, perdona que no te crea, ni una palabra, de lo que sale de ti, pero, honestamente, creo que very good, es algo bueno, o así como, ¿eh? campeón, una cosa así, ¿o no? Y no te gustó, y no te gustó, y no te gustó, porque tú eres muy humilde. Ahora entiendo todo, ya, me va a quedar más claro, que va a querer, que va a llevar, yo creo que fue, yo creo que fue, la marquita, porque la marquita, tiene que haber estudiado, digamos, en un colección, donde se habla inglés, claramente, o como que dominaban el idioma, ah, very good, very good, marquita, very good, yo creo que fue la marquita, por eso, solo por eso, conta. cero, 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 yo creo que fue el pelado, porque el pelado, lo veo siempre, es ahí, ¿qué me pasa? Me imagino el pelado, así, muy motivado, y así como, haciéndolo increíble, y prendiendo a todo el mundo, en su evento, ahí, no sé qué, entonces, el pelado, me dicen así, yo pienso que la Cami, la Cami, porque, aparte de ser buena goza, es muy simpática, entonces, todo el día, yo creo que allí en el sur, le decían, Cami, very good, very good, todo el rato, así que, oye, Cami, la very good, oye, la very good, la very good, ¿a quién le decían la very good? A mí no, yo le dije la verdad, yo no, a mí, ¿quién fue? A la chiste, ¿bien? ¿bien? ¡Bien, la very good! ¡Claro, ¿qué? ¿Por qué la very good? Te lo juro que yo, no, 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 se me ocurre, se me ocurre, espérate, Cami, igual, también tiene pinta, como de extranjera, no creían que era chilena, entonces, yo estaba andando, así, ah, pero, ¿cachai? ¿o no? ¿te malo? No, 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 lo que pasa, yo viví mucho tiempo en Iquique, viví en la zona norte de nuestro país, les envío un beso a todos, y viví en Iquique, y estudié en el colegio hispano británico, entonces, estudié en un colegio, en donde se hablaba inglés todo el tiempo, y yo siempre fui como bien matea de chica y todo, de kinder y primero básico, me mandaban a hacer en ese momento las tareas de esa época, para llenar cosas o actividades, y pasaba siempre la profesora al lado mío, me miraba y decía, very good, después pasaba el otro lado y me decía, very good, very good, very good, very good, y quedé como very good, y después visitar a mi papá, y ustedes saben que nosotros aquí decimos la very good, y van así como raros. Oye, Cami, pregunta, ¿no te ha pasado después, ahora ya más de grande, que también te dicen, Cami, very good? Sí, excelente servicio. No, no, ya en serio pregunté, porque caía de cajón la pregunta. Nada más. No, 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 pero, pero ahora me gusta el apodo, malo. Oye, Cami, se lo encuentra buenísimo, o sea, la very good. La very good, qué buen apodo. Me encantó. Nos tenemos que separar, sí, nos vamos a separar, tres minutitos, ustedes no se despeguen de aquí, de la pantalla, usted no se despegue de la pantalla de su televisor, porque en breves minutos más estamos de vuelta, con mucho más, pasemos las doce. Tenemos un tremendo dato para todos ustedes, en Dirty Jeans queremos que te quedes en tu hogar, pero sin perder el estilo de tu vestimenta, por eso, te llevamos los productos a la puerta de tu casa, porque nos interesa tu seguridad, y queremos que te cuides. Encuéntranos en Mercado Libre, Falabella y Ripley, y también nuestra web www.dirtyjeans.cl. También nos puedes contactar a nuestro WhatsApp, más 569-5010-7829. Y recuerda, Dirty Jeans es tu mejor calce. En Belme Clinic son especialistas en depilación láser, con lo último en tecnología alemana, por ello, proporcionan un tratamiento efectivo y duradero, eliminando todo tipo de vellos desde la raíz, y con resultados permanentes. Sus quinesiólogas, expertas en depilación, te brindarán el mejor servicio, y orientación en todo lo que necesites durante tu tratamiento. Revisa en www.belmeclinic.cl, sus increíbles promociones, hasta con un 80% de descuento, comprando ahora y comenzando el tratamiento, cuando quieras, durante todo el 2020. Puedes llamar también al más 569-5159-5599, y revisa sus redes sociales, Instagram, arroba Belme Clinic, y Facebook, Belme Clinic. Recuerda, que Belme Clinic es tu primera opción en depilación láser. ¿Quieres tener más oportunidades de encontrar un trabajo en el corto plazo? Entonces, Concel es lo que necesitas, Concel es la empresa líder en formación y capacitación de guardias privados, con cursos OS10, donde podrás estudiar para guardia de seguridad, conserje, cajero, bancario, y mucho más. Además, entrega servicios de guardia para eventos, condominios y empresas. Visita para mayor información la web www.concelcapacitaciones.cl o al teléfono 2324-90-002. Si lo prefieres también puedes escribir un mail a contacto arroba concelcapacitaciones.cl y también por WhatsApp al más 569-9787-8483. Recuerda, en Concel somos líderes en capacitación y formación de guardias privados. ¡Suscríbete! 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 Este TikTok fue tan, pero tan conocido, que incluso sacó su portadita en la cuarta, su nota ¡Los imbemos! ¡Oye! ¡Cami! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo para lograr ese nivel, digamos, de perfección! En el twerk tuviste que ensayar Sí, a ver Ese tiene que haber sido como Fue el tercer video Ya, ¿sabes? No te demoraste en nada Lo hice Lo hice en la semana Y en la semana La nota en la cuarta ¿A qué hora del día fue eso? Fue como a las 8, 9 de la noche Una hora digamos ya Yo sabía que era matrimonio para la tarde ¿Después te contaba piccola? No, sobria Sí, por supuesto Oye, ¿no es fácil hacer twerk? ¿Tos creen que es como mover las pompas nomás? Es súper difícil No Perdón, bueno, no es fácil hacer twerk No es mover las pompas nomás Se requiere De un acondicionamiento importante Cansa, cansa Quedó entero Oye, vamos a ver el siguiente ¿Bien? ¿Bien caminada? ¿Cómo dice? ¿Cómo dijeron por ahí? ¿Berrywood? ¿Berrywood? Siguiente, tremendo ¿Berrywood? ¿Berrywood? Vamos a ver el segundo JP, señor director Tiro de Navarro ¿Qué mirás tanto? ¿Por qué no te levantamos el culo y venía a limpiar también? Muy bueno Muy bueno Muy bueno Esperado que hacían vestido de rojo ahí haciendo el aseo Sí, la verdad que eso es lo que hago todos los días Obviamente con una cosa diferente No, pero yo le quería preguntar a Maca si se sentía identificada con ese TikTok No Gracias Entonces No, peladito ¿No? No ¿Qué ha estado en esa visión con la escoba? Bailando De un tono medio sensual Tal vez agarrando eso No, no, pelado No, no, paso la escoba Y yo aspiro Yo le pongo Le pongo play al robot Viste que hay unos robots Ay, qué tonísimo eso Yo creo que en el tribuno Sí, se casó Me encanta Pero no Yo aspiro Pasó el aspirado Ya, pero en la cocina también No hay ningún lado de la casa donde se barra Así, pues Sin duda Sí, pues Sí, la cocina, el patio Todo eso no se barra Bueno, si no Les propongo algo Hagamos uno grupal Pasemos las 12 TikTok Y vamos subiendo en conjunto Cada uno Sí, sí Pero lo podemos ver antes Para saber qué es lo que vamos a hacer Por supuesto Bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Vámonos Dale, dale, dale Vámonos ¿Pueden ser los dos Minos? Miní La cabrón La cabrón La cabrón La cabrón Yo estaba mirando a Mel Alcalde Arrón a Mel Alcalde Ahí el desafío real Es el forro que tienen los dos Es el... Ya lo vamos a hacer Ya vámonos Señor director ¿Usted la puede poner o no? Que nos la ponga Ahí, ahí se quita la música Ya Nos ponemos de pie Los que podamos Maquita Ustedes parece que tienen el fondo muy oscuro ¿No? Sí, no, no Y me voy si me paro A ver, espérese Oye, acá tengo que dejar la... Espérate, déjame Para quedar la cagada Para quedar la cagada Espera Ahí estamos Ahí Bienvenido ¿Qué pasó? Pero, ¿y qué pasó con la cabrón? Pero Es que yo si me paro con la cama Todo lo que es ¿Ahí? Estamos Vivo, estamos Vivo, ya ¿Qué pasa? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Ahí estamos Estamos todos Ya director Tírate la nomás Nuestro primer TikTok grupal Sí, salió perfecto ¿Verdad? Súper coordinado Súper coordinado Desde la alta de espera Me dice Salió increíble Muy bien Me encanta Nos podremos superar Ese que grandilo Para el primero Espera Deja Deja bajarme acá Ahí 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 estamos Ya No, salió bien Salió bien Salió perfecto ¿Qué les pareció la experiencia? Ay, algo en cuártico ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué me pueden contar? Fue 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 mucho más de lo que esperaba Pero no lo harías de nuevo No 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 Oye, no Pero estuvo Estuvo increíble Estuvo bien Nuestro primer TikTok Va a quedar guardadito Eh Podríamos hacer un TikTok Que pasemos las 12 Y lo subimos ahí también Ya al Instagram Te pasemos Para que quede como el registro El primero No ¿Estás bien? Sí No No sé si venía otro TikTok O no No Es que empezaron a entrar acá Vino Vaya Entonces Empecé a que se vayan Como yo Yo no estoy acostumbrado al TikTok Necesito un pequeño comercial Para recuperar mi viejo Maravilloso Ya nos separamos entonces Pero volvemos Volvemos Todavía queda cierto Todavía queda siempre Mira yo le estoy Mira yo tengo aquí mis cositas Para picar Tengo un kit aquí Para picar Y Mi cafecito Mi cafecito Sí Así que nos vamos Una vez A la comercial Ustedes Hidratense Coman algo Pero coman algo muy rapidito Porque en un par de amigas Ya estamos de vuelta Con mucho más Del conchito Le pasemos las 12 Vamos a irnos Este es un importante consejo que dan Hoy es vital ordenarse Y salir del sobreendeudamiento Por eso Los abogados de DefensaDeudores.cl Estarán disponibles 100% online Llama desde todo Chile Al 600 571 9300 O visita www.cl.cl DefensaDeudores.cl Y agenda tu reunión virtual Con los expertos en deudas No te confundas DefensaDeudores.cl Hoy más que nunca Tu tranquilidad Es un derecho Oye muy bien Me hicieron caso Fueron a buscar Su picoteo Fueron a buscar su traguito Porque La idea de jugadora Es que ustedes también puedan participar También puedan Entre ustedes Que están con alguien más En la casa Así que están pasando esta cuarentena Con más personas También pueden jugar A este juego Que nos va a guiar La gran Maquita Ramis Que brilla Digamos el día de hoy Tremendo Que brilla Es como si Oye ya Todos con su vaso en la mano Y muy preparados Para la respuesta Vamos Vamos a jugar el nunca nunca Vamos Nunca nunca Estamos con problemas Ya Total Ojo que Maquita También hay tiktok Del nunca nunca ¿O no? También he visto Sí Yo también he visto ¿Viste? Tenemos hartos para prepararnos Cami Tú vas a hacer La oportunidad de nuestro tiktok Pero ahora Esto es El nunca nunca El que por supuesto Lo haya hecho Toma Ya No sé Si nunca ha jugado Ya la voy a enseñar a la calle Porque ella Es principiante Es principiante Mucha atención Vamos Very good Atenta Very good Nunca nunca He apagado tele En un carrete Cuando chica Cuando chica En una pandemia Cuando chica No De verdad que recuerdo Una apagada de tele Cuando fui mechona Primer año de universidad Primer carrete Con tus compañeros De la universidad Me acuerdo hasta Lo que tomé Y Mezcla Mezclas todo ¿No? ¿Ah? Mezclaste todo Haciendo No, no, no Si es que no mezclé Pero Tomé mucho Entonces me Me fui Me sentí mal Ustedes ya sabrán Te apuesto que no pudiste tomar De ese mismo trago Lo pudiste tomar en En ese No No tomé Más O sea, sí Una vez más Y De una mala experiencia Bueno La parafina La parafina No hay que tomarla No hace mal ¿Ah, no? ¿Cómo lo hicieron antes? Oye, ya Que yo quiero saber Pelado Tú eres el que apaga Te dice así como Varias veces Varias veces También cuando Era más jovencillo ¿Ah? De que hay Momentos que no me acuerdo Pero después pregunto Y todo bien Todo bien Todo bien y good Así que No sé si que arrepentirme Toda la experiencia Siente mucho Y uno madura Y crece No va a ser cierta La experiencia vivida Pero sí Sin duda Que ha apagado Tele Muchas veces Muchas veces ¿Para qué voy a mentir? A mí también pasó mucho Cuando era más chico Ahora como que ya Uno no apaga tanto Tele Uno ya no se borra tanto Uno como que ya Aprenda a controlar Un poco más grueso No estoy diciendo que tome mucho Pero que se controla más en el copete Y las consecuencias No son las mismas Que cuando uno era Sin duda más pequeño Pero sí Ha pasado Hay un denominador común en esto Que tiene que ver Cuando eres más chico Que hay poco control Que uno no sabe Cuando es límite Porque no sé Ahora uno se toma un trago O bolso O lo que sea Pero salir Como dije Nadie se queda muerto Cuando ya está Inmastando Además de vender Oye Pero a alguno de nosotros Se le ha apagado La tele de grande Yo creo que sí No, a mí A mí de No tan chica Ojo Pero sí Se me apagó Pero por mezcla de copetes Yo tengo súper Soy súper mala O sea De hecho Hace muchos años Que no tomo ningún copete fuerte Sí, por verdad Me contaste la otra vez Porque además Soy súper cañera Soy súper cañera Me toco dos copetitos Y tengo caña Pero yo me he tomado Sí Acuérdate La otra vez Le contaste a la Cami Ajá No te acuerdas Está Fede Sin duda No No te acuerdas 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 Ok, ok Dale, dale Yo nunca me he sentido atraído Por alguien del mismo sexo Tanto que por ti desespero Cuando no te acuerdas Chao ¿Mare? No, no es mi caso ¿Peladito? Yo la verdad Tampoco Si hubiese sido así Lo hubiese dicho Pero no La verdad que no Igual el JP Igual el JP Me pasó en cosas Yo iba a decir exactamente lo mismo Con nadie Pero el pelado Como que Tiendo a dudar Ya Diga la verdad Es un jefe grande Y este estilo ¿Ah? Suelto John ¿No? A mí una vez me Ya, no Yo así una vez me sentí atraído Por el pelado Sí Sí Que pasaron cosas Sí Porque estaba coleccionando imanes Estaba coleccionando imanes Y pelado también Y me sentí muy atraído por él ¿Qué unieron? Imanes 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 La maca La maca en un programa De nuestro canal La red En Asisoma Hace un par de años atrás Le dio un par de besos también A algunas mujeres ¡No! A varias Esta yo la contó A varias ¿Este sentiste atraída? Pero nunca me pasaron cosas No Pero ojo Yo tengo que decir algo A ver Achúntale este dedo Achúntale este dedo Achúntale Dale Dale Para acá No La achúntate Ay Escúchame lo que le voy a decir Escúchame lo que le voy a decir A ver Que yo Por ejemplo Te lo juro que En esas situaciones En que estuve ahí Nunca me pasó nada Cero 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 Pura buena hundida Y ahora juego Y todo Pero sí Contra tú Yo soy De la mujer Yo veo a una mina Estuprente Y yo digo Se pasó Que regia Como que no tengo No me pasa Así como que no digo No encuentro que sea Ni No sé Ni lésbico Por decirlo Algún modo Ni nada Encontra la otra A mí me regia No Acabamos de opinar Acabamos de opinar Todos que en el video De la Yuli Caña Con su pololo Todos dijimos Oye La tipa Y el tipo El mejor físico El mejor cuero Está bien Yo veo Y si veo Y si veo una mina Así con una pechuga Increíble O con un polo Yo digo Me llamas Me llamas Te aviso No, pero de verdad Pero no me gustan Lesmina en ningún caso Ni he tenido nunca Ni una onda con una Ni me gustan Bueno, me gustan los En cualquiera cantina Lo que hay que hacer Dale, dale Dale, dale Yo nunca asumía Yo nunca, nunca He hecho pipí O orinado En la calle Cami ¿En alguna situación puntual? ¿Qué? ¿En alguna situación puntual? Así como que En varias No, varias Varias situaciones puntuales Pero tiene que ver Básicamente con viajes Así como Viajes en carretera Viajando muchas horas En auto Y no hay un servicio Dentro O algo así como Mal a mano Claro Ah, o me bajaba Yo me acuerdo Cuando me contaste Que estaba en pista de viña Y te dieron ganas De hacer pipí En la avenida Perú Te bajaste ahí Y En la avenida Perú Y claro No era el mejor lugar Para hacerlo Que no lo produjo Te equivocaste De la avenida San Martín Algo piola No, no, no Bajó en el casino De hecho Ahí justo Vieron ganas Donde había muy pocas No, pero sí Me ha pasado Me ha pasado harto Y yo soy muy buena Para viajar En general Pero soy muy chica Con mi familia Y todo Muy buena Para viajar En auto Y claro Cuando ya hay A los kilómetros Tomado unas aguitas Las cositas Obviamente Y lo he hecho Muy bien ¿Y tú pelado Así como en cualquier parte? Sí, varias veces Y en alguna oportunidad Justo estaba En un lugar oscuro Y pasó un auto Y me alumbró Y nada No Sí, fue Un impacto Para el chofer Claramente Y para mí ¿Te acuerdas de algo? No sé No sé Pero Vi zigzaguear Un poco el auto Pero no Varias Varias oportunidades Y claro En esa oportunidad En particular Me tuve que tapar Y me mojé Ay, no Ay, qué oro El final Quédate como Con una cosa Me Quedé JP ¿Y tú Normalmente Sigo en la calle Nomás? ¿Sacáis la función Y listo? Sí 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 No, otra vez me pasó En el paseo Mada Tres de la tarde Tres de la tarde No, no No, pero sí Generalmente en la noche Cuando ocurre No, no soy A ver Hay tipos descarados Yo viajo mucho Entre Viña y Santiago Harto Y Harto Y realmente durante el día Hay tipos descarados Bueno, que se paran Al lado del auto Ha visto la ciencia De todo el mundo Bueno Y no Como si nadie Lo estuviese viendo Yo no puedo tener Digamos esa personalidad Yo busco el arbolito Bueno Digamos El rol El bus El gigante No, no No Me escondo Pero en la noche Soy un poquito más Me relajo un poquito más Acostumbro de repente A hacerlo caminando Porque pasó viola ¿Cómo es? ¿Cómo es? Imagínate tú No hay nadie delante tuyo Solo hay gente Detrás tuyo Tú vas caminando Tú, digamos Te desprendes de Y vas caminando Con tu celular ¡Pum! Y vas haciendo pa' ¿No se da cuenta? Porque Tu posición es normal Digamos Tu postura es normal Pasa muy fácil Yo encuentro que para los hombres Mucho más fácil Que para las mujeres O sea Yo también me acuerdo Haber hecho vivir en la carretera Varias veces Cuando íbamos de viaje Con mis papás O como he ido Con amigas más grandes Pero es por eso Pero así como En la calle Normalmente Como que Ni una posibilidad Oye Estuvo bueno Nunca, nunca Muy bien Maravilloso Oye Le quería pedir permiso ¿Para? ¿Para qué? ¿Para ir al baño? Porque me quedo un cuentito De nunca, nunca ¿Puedo, no? Nada Bueno, salud Salud Salud, Maquita Por el reencuentro Salud, Maquita Salud, Maquita Salud para todos Pero J.P. nos tiene una Información Muy importante Oye Porque hemos estado Tratando de crear una Una Queremos instaurar De esto Es verdad Queremos instaurar Una nueva sección Que Del programa Que En donde Al final de nuestro programa Queremos pasar algunos datos En cuarentena Nos hemos dado cuenta En este periodo Difícil que hemos estado viendo Todos Sabemos que Hay muchas cosas Muchas veces que Ocurran Y que no se saben Y que hay mucha necesidad De poder expresar ¿No es cierto? Cosas que Puede afectar A cierta gente A cierta Digamos Provincia A ciertos grupos Y que no tienen No tienen tribuna Para poder Para poder decirlo Y para que la gente Se entere de algunas cosas Que están ocurriendo Por eso que Pasemos las 12 Queremos darle la posibilidad A usted que está en su casa A usted que puede tener Alguna junta de vecinos Que puede estar En algún sector Que se esté viendo Afectado Por algún problema Con todo esto De la pandemia Que no les llegue La ayuda prometida Por algún lado O que existan casos Que no se están Digamos Identificando O por otro Usted puede enviarnos A nuestro Instagram Pasemos las 12 Nos puede enviar el caso Y nosotros con gusto Los vamos a llamar de vuelta Y vamos a investigar Un poquito más Y podemos poner A su disposición Esta tribuna Sábado y domingo En la noche Hasta ahorita Al final del programa Queremos darle Esa cabía A gente que necesita Y el día de hoy Queremos comentarle Sobre una situación Que está pasando En el sector de Santa Clarisa En Lago Rapel ¿No es cierto? Porque los vecinos Están muy preocupados Porque la empresa Ciertos trabajadores Muchos han tratado De mantenerse Con cero contacto Con gente de afuera Para precisamente Cuidar su salud La de sus familias Entonces encuentran Completamente injusto Que pueda venir gente De otros sectores Que sin quererlo Sin tener la intención Sin siquiera saberlo Sabemos que este virus También puede presentarse De forma asintomática Puedan venir Y contagiar A vecinos Del sector de Santa Clarisa Del Lago Rapel Que estén ¿No es cierto? Resguardando La integridad ¿No es cierto? De su salud Por lo tanto Hacemos un llamado A Aguas Andinas Que quiere Ocupar Ciertas instalaciones De un hotel Para venir Con los trabajadores A que tomen conciencia A que sepan A que sepan que los vecinos De Santa Clarisa Se están cuidando mucho Y a las autoridades A las autoridades Que puedan hacer algo Que se manifiesten Que puedan ahí intervenir Para poder resguardar La seguridad De los vecinos De Santa Clarisa Que tanto Se han esforzado Por mantener El sector Absolutamente ajeno Y resguardado De este COVID-19 Un apoyo Nuestro Pasemos las 12 Para los vecinos De Santa Clarisa Para que la situación Se pueda No cierto Enormenzar Se puedan hablar Con la empresa Para que lleguen A un buen acuerdo Para que lleguen A un buen puerto Y la idea Es que nadie Se vea afectado Se entiende muchas veces La necesidad de la empresa Se entiende Las necesidades también De las familias Del sector Y ojalá que exista La comunicación Que yo creo que es algo Vital y muy importante En estos tiempos De emergencias De pandemias De urgencias Que estamos viviendo La comunicación Es algo que tiene que existir Entre las autoridades Los vecinos Y la empresa Afectada Nadie tiene mala intención Pero la comunicación Va a hacer que todo esto Fluya de la mejor manera Y en beneficio De todas las partes Así que Nuestro apoyo Para que eso se solucione Muy prontamente Un gran mensaje Ahí está Esta ventana Para que aprovechen Todos Nos escriban Y podamos transmitir Todo lo que está pasando En todo nuestro país Con este tema De la pandemia No tan solo somos Entretención Si también Podemos informar Y tal vez Contribuir Para que Hayan soluciones En lugares Tan alejados Como por ejemplo Allá en En Rapel Llegó el momento De terminar Sí Y este espacio Como decía JP Dedicado a la gente Innecesible Que alguna información Se transmita Estamos para eso Un beso gigante Para ustedes Y para quien Extenderle la invitación Con nuestra gente Con nuestra gente Con nuestra gente Con la gente Con la gente que nos sigue Esperamos haber contribuido En algo Esperamos que este sábado Haya sido Probablemente que el sábado Pasado Que esperamos que el domingo Mañana a las 12 de la noche Sintonicen la red Y puedan también pasar Junto a nosotros Y junto a nuestro invitado Como dijo la Cani Una noche muy Pero muy agradable Nuestra misión Única misión El día de hoy Es llevar alegría Y entretención A sus hogares Que todos lo hemos pasado Relativamente Ahí estamos poniéndole Harta fuerza Pasemos esta pandemia Junto Pasemos este encierro Junto Sábado y domingo No se lo puedan perder Estamos con ustedes Yo estoy con los tres Porque me encanta Estar con ustedes Y con la gente Nos despedimos Me encantaría Que esto fuera eterno Que durara 5 horas ¿Por qué no se quedan Oye Y si se quedan Un relleno más ahí Que nos quedamos Carripeando nosotros ¿Puede ser? Dale, dale, dale Me quedó Nunca, nunca Ya Vamos Mañana Buenas noches Seguimos de enmayarla Cami Seguimos de enmayarla Oh-oh Oh Wow Oh Oh Ah Oh 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 Gracias por ver el video.